qué tal amigos gracias por visitar nuestro canal hoy les platicaré de una actriz que fue tachada de conseguir su primer protagónico gracias a su atractivo cuerpo rumor que ella misma desvirtuó al demostrar sus dotes actorales en la cinta la mancha de sangre y posteriormente en la multipremiada los olvidados de luis buñuel donde desarrolló magistralmente el papel de la madre del jaibo interpretado por el entonces joven actor roberto cobo de nombre artístico stella inda fue una actriz de teatro cine directora de escena y maestra de actuación que brilló en la cinematografía mexicana esto en su época dorada y quien desafortunadamente se vio obligada a retirarse de los escenarios debido a su avanzada sordera maría de la soledad garcía corona nació en pátzcuara michoacán méxico el 28 de junio de 1917 a temprana edad se interesó por la actuación motivo por el cual entró a estudiar en la escuela de arte teatral de limba donde coincidió con el escritor y director de escena celestino gorostiza quien le dio su primera oportunidad con el grupo de teatro orientación para después formar parte del proa en 1934 inda comenzó su carrera cinematográfica con un modesto papel en la cinta la mujer del puerto a la que siguieron participaciones como extra en otras películas menores luego de probar suerte con diferentes cintas mientras que continuaba con sus estudios fue invitada al baile las orquídeas del cine nacional evento al que stella acudió porque quería divertirse un poco no tanto porque buscara nuevas oportunidades según relató en una entrevista fue en dicho evento que conoció a adolfo ves magar uno de los artistas plásticos más importantes de la época que también era director de cine cuando sus miradas se cruzaron adolfo le habría encontrado especial pues stella lucía un vestido muy ceñido al cuerpo y lleno de lentejuelas negras que él hacía sobresalir de entre todas las mujeres asistentes al evento al pecatarse stella que había llamado la atención del cineasta y pintor deseó que no se acercara a ella pero él llegó a invitarla a bailar la joven actriz que en ese momento sólo quería disfrutar de su noche lo rechazó y ambos se alejaron molestos tiempo después stella se enteró que adolfo buscaba una protagonista para la cinta la mancha de sangre fue entonces que se dispuso a hacer lo necesario por contactar al artista y convencerlo de ponerla en su film pero no le fue tan sencillo pues tuvo que pasar por una serie de pruebas para llegar a ser camellia el personaje principal a esta cinta le siguieron títulos como la noche de los mayas de chano urueta la fuga de norman foster y bugambilia de emilio indio fernández sólo por mencionar algunas en 1947 realizó para la 20th century fox un capitán de castilla de henry king protagonizada por tyron power césar romero y jean peters con stella inda en el papel de la malinche la cual fue filmada en morelia y acapulco sin olvidar el reboso de soledad esta última a partir de un cuento de javier lópez ferrer con el que más tarde stella se casaría en sus últimos años de carrera artística inda fue profesora de interpretación en el instituto nacional de bellas artes en la ciudad de méxico en el año 1986 el amor de su vida javier lópez ferrer murió y stella se alejó de toda actividad por su creciente sordera y casi una década después la actriz falleció en la ciudad de méxico el 7 de diciembre de 1995 a los 78 años de edad y bueno amigos esta fue una breve semblanza en la vida y obra de stella inda les reiteramos las gracias por el favor de su atención y los esperamos en un nuevo vídeo